Fue una victoria la verdad que es inolvidable, un torneo inolvidable en realidad, nosotros veníamos con un objetivo que era dorado, no lo conseguimos el día de ayer, perdimos frente a un equipo brasileño que fue superior a nosotros en cancha y en eso no tenemos nada que cuestionar, esta vez les tocó a ellos ganar y se lo merecían. Nos dolió mucho la verdad pero uno tiene que adaptarse en el deporte, tiene que ser rápidamente de un día para otro, nuestro objetivo por la medalla de bronce era nuestro objetivo fundamental, era el regalo que le podíamos entregar a la gente y hoy día entregamos todo dentro de la cancha, fue un partido parejo pero logramos conseguirlo y va a ser un lindo recuerdo para nosotros. Bueno, estábamos con nuestra familia, estábamos con nuestros amigos y con la gente que nos apoyó incondicionalmente en la derrota, nos apoyaron incluso más que todos los días que ganamos, con más mensajes, con más apoyo, con más aguante y nosotros sentíamos que teníamos que retribuir a eso entregándolo todo hoy día, queríamos la medalla, sabíamos que Estados Unidos era un gran equipo, que no se trataba solo de venir, jugar y ganarla, sino que había que entregarlo todo y eso fue lo que hicimos, finalmente logramos conseguirla y, como te digo, una experiencia inolvidable. Lo fundamental es que nuestro apoyo es nuestra familia y nosotros somos familia, así que nada, la derrota siempre hemos dicho que son fundamentales en la carrera de un deportista y no cumplir los objetivos es fundamental en la carrera de cualquier persona, en cualquier ámbito, porque es de donde uno más puede sacar información, de donde más puede uno aprender y estar preparado en la siguiente oportunidad. El día de ayer no se dio, teníamos otra oportunidad hoy día, sacamos al limpio lo que hicimos mal, intentamos sacar a relucir lo que hayamos hecho bien y nuestras virtudes y nos quedamos con el partido el día de hoy. ¡Gracias!